¡Suscríbete al canal! Me pone a abrir los ojos, ¿no? ¿Ves algo? No, si no puedo abrir los ojos, si me está presionando Vale, muy bien Vale, perfecto ¿Vale? ¿Tú qué estás diciéndome? Esto es muy patético, espera Es que sí parece con la banda armada, hija Era por si acaso ¿Ahí? Vale Mira la cámara, sonríe Quiero subirte los de los piños ahí, macho Y empezamos por el corrector Vale Necesito el supremacolor de cribrada en el tono 1W ¿Será esto? Sí, sí, ¿no? Necesito la beauty blender ¿Eso qué es? Ah, vale Es que yo no entiendo mucho esto, eh Que sepáis Vale Me va a sacar un ojo ¿Puedo cerrar los ojos? Sí No has mojado mucho, pero bueno ¿No? ¿No está? Un poquito Sí, sí, venga, dale No, ¿dónde está? Ahí se me cae Ya, ya está No me hagas reír Vale, te voy a tapar las ojeras Y la manchita esa roja que tienes aquí Vale Falta mirarte, sí Voy a caer peor de lo que estoy ¡Oye! Que tampoco lo hago tan mal Pues apretaré Te dejo No sé cómo se mira, pero yo creo que ya vale 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 Ahora necesito el hardware destilado en este lado ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Se ha ido? Sí Esta Oye, ¿esa señora puede dejar de sacudir la alfombra? Ya, ya, tranqui, tranqui ¿Ha salido? Sí, mucho Ha salido demasiado No, no, que no quedas demasiado Vale, que sabe que no quedas No me vete a los dos en la boca ¡Qué no va a caerlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que no os mostéis! ¡Que me va a comer la brocha! ¡No puedo! No sé que es un tono muy parecido al tuyo, es el 1N2 E-Crew 16. Te le puedes arrastrar, ¿no? Es el tono que utiliza ella, no me gusta. Arrastrar, ¿no? Es el tono que utiliza ella, así que espero que no le quede mal. Estarás grabando aquí para arriba, ¿no? Que no se me hagan las mordas. Sí. No, no, en serio, ¿eh? Tranquila. Y el pijama. Porque cintura para arriba está muy buena. No me estás haciendo un plano en el pijama, ¿no? No. Y esto no sé, si está difuminado. Ahora pregunto. Tira los labios, haz así. Está cerrado. ¿Cómo? Es que te los he cerrado. Ah. No, pero si me metes la brocha o la esponja. Ok. Tengo los ojos sensibles. Oye, guapa. Me estás llamando... ¿Dónde está la oreja? Me estás llamando patosa. Bueno, yo creo que ya más o menos. Vale, yo creo que ya. No, no les dicen que no, pero... ¿Por qué parte? Por todo. El pelo... A ver. Yo lo hago como pelo. Vale, sí, sí, tranquilo. Un ojo con pelo para todos. Ahora no se notará mucho, yo creo, si es parecido el tono. Bueno, yo creo que ya. No. Es que es donde más te doy, si es que ya te da por toda la cara. No, ya está. No, 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 no. Te lo estoy poniendo todas las manos cerdísimas. Perfecto. Vale, ahora necesito unos polvos de flormar. De transparentes. Sí. Sí. Y una brocha que pone por ahí de Inglot, que es la 4S o 4SS o algo. Para el corrector. Ah, vale. Vale, necesito que me eches aquí. ¡Ostras, espera! No te voy a cerrar las cositas. ¿Qué quieres? Que me eches aquí. Este vídeo va a durar una hora, eh. Lo que más la batería es espacio. Abajo pone cuanto queda el espacio. Ya está. ¿Ya? ¿Más bastante? Sí. Ahí. Ay, no, que os me ha olvidado un paso. ¿Cuál? Me eches tú aquí. Tienes que lo corrector de LA. Pues ya me has echado uno. No, pero ese era un precorrector. ¿Qué buscas? David Blender, que lo he dejado en la hierba para no manchar. Sí. Ah, y otra vez con la esponjita. Pues sí tiene brocha. Los pelos de mi puerta. Pero esta brocha se les va a aplicar para difuminar lo que me gusta. A la puerta. No va a venir nadie. Ay, por favor, cuidado. Que deshagas un ojo. ¿Qué? ¿Qué? Por aquí... ¿Dónde? Me están comentando qué te has pasado. ¿Dónde? En este, ¿no? ¿En tu izquierdo? En el derecho, creo. Tú arrastra bien ahí. Ay, Dios. Luego sí que se puede maquillar también. Sí, claro. Los ojos de lado. Hombre, claro, no, porque si no me crees ni nada. No, tú a mí. No, que puedes maquillar tú a mí con los ojos... Como te quede bien, vamos. Sí, sí. Unos pasos. Seguro. Me he quedado bien. Es muy difícil, ¿eh? Una vista. Es que vas de amarillo. A ver. ¿Ahora qué es esto? El corrector que te veía... No, los polvos. Bueno, ya lo habías untado, ¿eh? Estabas peinando entera. Sí. Tierra el ojo, porque es que si no... Sí, es en la bajera. Ahí. ¿Vas? Que no se te haga pliegue. Pues en cuanto esto me lo voy a quitar. Ok, pero yo quiero hacerlo bien. Sí, es para que no haga pliegue. Sí. ¿Hay más polvo? Eh, sí. ¿Quieres más o qué? Sí, para la caer entera. Ah, vale. No, entonces te echo más. Vale, y quiero una brocha gorda de polvos. Creo que es de Sedona Leeds. Ahí. Eh, ¿la negra? Tiene mango negro y pelo negro y uno de mierda. Sí. Ya, me estás cogiendo. Vale, y ahora necesito los pueblos de Bojiga, los Heltz y Barans. ¿Los rojos? ¿Más? Sí. Pues si me echas los blancos, ¿para qué me echas estos? Porque estos tienen color. Ah. Y necesito una brocha de Sedona Leeds que es como de pelo de chinchilla, así, plana. Es marrón chocolate y tiene la virola como... No, esta es de zueda. Ah. Una que es marrón chocolate y tiene la virola como rosa, oro rosa o así. Es plana. De pelo largo pero plana. Ah, vale. ¿Esto? Sí. Pero eso no tiene rosa. No tiene rosa esto. Ah, vale. Bueno, un poco ya. No tiene mucho color eso, ¿no? No, no es vainilla. Yo no lo suelo usar. Vainilla, 52. Yo lo suelo usar. Me he tocado pan. Diariamente. Tengo un pelo en el morro. Contacto, mujer. Contacto. Ya les has dicho que dices portátil. No. Vale, yo primero terminaría... Ahora iría los ojos y fuera yo. Vale. Pero voy a terminar la cara, ¿vale? O sea, el rostro. Ah, vale. Necesito el contorno. Es una cajita negra que pone slick. Lo abres y tienes un combinador y un bolestrador. Y necesito la brocha que más daba antes. La que es cuadrada con pelo como blanco. ¿Esta? Sí. Vale, ¿cuál es el iluminador y cuál es el...? Ese es el oscuro. Sí. Es que tiene otro pacto. ¿Este es el marrón? ¿Este no? ¿El grande? Sí. ¿El grande? Sí, no sé cuál es el grande. El más oscuro es este. Eso. Ay, que me quites la zapata. Ay. Se está oliendo el ojo. Ay. 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 Sí. Se está oliendo el ojo. Sí. Necesito ir. Haz así. En plan pedo. Que te ha ido en plan pedo. Y yo, pues, yo no sé cómo. Estoy con lo que tienes pedo. Pez, pez. ¿Pero todo el rato? Sí. Es que se me... Venga. Me caso. Oye, hija. Ay, qué suena. Pero no te rías. Vale. En el otro lado. No, que me has pintado la barriera. Pero no sé qué tiene que ver con lo de pez. Otra vez, bueno. Pues va a ver dónde acaba tu pómula. Pues si me has echado la barriera. Pues no sé, chicas, dónde he podido. Vale, ahora necesito el colorete que es rosa. El Breath for Beauty creo que es. No sé qué estará. Un colorete rosa. ¿De Mac? No hay. Y necesito una brocha de colorete que es de zoeba y tiene el pelo como una gota de agua. Blanco. ¿Zoeba? Sí. El mango es negro y la virola es plateada. Es como una llama. ¿Esto sí? No, es grande. Es de colorete. Ah, vale. Ya está. Es que pone zoeba. No pone más. ¿Por qué? Tiene como una tira plateada. Ah, vale. Porque era para la academia. Pasa para diferenciar mis brotes. Eso es un rosa muy rosa, ¿eh? Cuidado. Vas a poner... ¿Se ve? Sí, pero agita eso. No. También tengo que hacer esto. O sea, padece. Mis malagras, hermano. Es que me estás pintando hasta el ojo. Hija, pues es que no te veo. ¿Dónde estás? Ven. Ya, ya. No hay colorete, me gusta mucho. Ya, pero... No tanto. No tanto. ¿Se ve? ¿Se aprecia? ¿Se ve rosa? Uh-huh. ¿Mucho? Me estás mofando. Lo que estoy haciendo es por ella. Que sepáis daos cuánto la aprecio. Esto es lo de Slick, ¿no? A ver. Sí. Vale, pues necesito para el iluminador una brocha que también es de Zoeva. Sí. Tiene el pelo blanco. Sí. Y un poco de llama, pero más pequeño. Luego hay otro, que es más pequeña. A ver. No, esas de dos. Esto es el blanco, ¿no? Sí. Ya, ya. Tranquilo. Gracias, camión. Ay, perdón. ¿O tractor o qué? No sé, camión. Aquí hay muchos tractores. ¿En Tadique? Tadique, a veces tú te pasas. Es rico de cúpida. Y luego... Somos ruzos. Es rico de cúpida. ¿En serio te echas ahí? Sí. ¿Por? Porque los labios parecen más grandes. Yo estoy preguntando cosas, ¿eh? ¿Y la nariz? La parte está más fina. Vale, la trillita la prebase para sombras. Es de un bote blanco con tapón negro. El de Nars, sí. Bueno, aquí viene lo interesante. Porque me lo sacas. Tengo el... El... El palo. ¿Cómo que me tienes el palo? Joder, porque no sé cuál es el que un caipón se descoge. Cuida. Tengo miedo. Va a tener miedo el rímel. ¿Rímel me vas a echar? Claro. No me aprietes tanto. Oye, yo no puedo, Jolín. Ah, me lo vas a partir. Tengo un dolor de lumbar. Tenemos batería. Sí. Sónido rural, de fondo. Necesito... Vale, eh... No sé qué sombra puedes poner. Morada. De la caja que es de Mary Kay, que tiene seis sombras. Aquí no... Ah, sí. La de arriba, en el medio creo que está la morada. Sí. Vale, y ahora dame el pincel que me has dicho antes, que a ver si era el iluminador. ¿De qué marca es esta? ¿De Sigma? No, entonces este no quiero. Ah, ¿cuál quieres? ¿Tiene pelo blanco ese? Es que hay dos. Una es Sigma. Tiene pelo blanco, ¿no? Son los dos Sigma. No, quiero uno de pelo negro. No sé si es de Sedona Leis o de Zoeva. Zoeva. Es pero si son iguales, ¿no? No. Bueno, sí, pero el blanco a mí me gusta para difuminar y este a mí me gusta. ¿Dónde está la morada? Estoy muerto, pelicas. Eh, ahí. Justo. ¿Eh? Sí, un poquito más en medio. Ahí. Buah, mora. ¿He cogido? Sí, enseña a la cámara qué color es. ¿Ya? ¿Esto quieres? No, porque no. No estoy notando por toda la cara. Necesito coger más. ¿Dónde estás? Es que es una brocha muy grande. Mira, aquí hay un mini espejo. ¿Dónde? No, ¿lo has mirado? No, no he visto. No te mires. ¿Dónde está? Ahí. Eh, ahí. Más para abajo, más para abajo. Ahí. ¿El mismo ojo atrás? Sí, que no ha terminado. ¿Cómo que no? Parece que han pegado un puño seguro. Vale, ahora para otro ojo. Hoy me reviso mucho al cámara. ¿Han dicho la croqueta por ahí? Ahí. Es que creo que te has ido por la nariz, que sí. No me has dado. No has pintado la nariz de morada. Sí, hombre, sí te has pintado el barbado. No flipes. Ya verás. Que he calculado. He cogido por algo. Es que nos va a bajar el cámara. Sí, ya está. Oye, no reís de mi trabajo. No me lo haces también. Sí, ellos están riendo de mí. ¿No me lo haces también? No, entonces sí que yo no sé pintar. ¿En qué? A ver, tengo los dos aquí para la muga. ¿Cómo se dice muga? Límite. Neta. Eso es el muga. El límite. Perdón por mi... Frontera. Es que... El límite, ¿no? Frontera. No, pero el límite quiere decir. Frontera. Oye. ¿Dónde está? Me va quedando bien. ¿Morao? ¿Más? Claro. Ahí. ¿No tengo ya suficiente? Menuda pelea que has tenido, vieja. Sí, ¿no? Tengo que ir a defenderme. Tengo que hacer de fecha personal. Yo te defiendo. Joder. Quiero muerdo. Vale. Ahora quiero marcarte la cuenca con un marrón. ¿Con qué? Sí, está marcado todo. No, con un... Sí, con un marrón. ¿De Naked o Kiko? De Naked. Naked Basics 1, el negro que está a la derecha del 2. Sí, venga. ¿Vas a poner este negro... ¿Vas a marcar la cuenca? ¿Negro? Es un oma o es un okey para la noche. No me podéis hacer nada más normalito. Pa' que te ligas a un mes, eh. ¿Cuál es mi arco? ¿Este? El E25. ¿De qué marca? De Sigma. Es negro, tiene el pelo blanco. Y es plano. Pelo largo, pero claro. Este. Sí. Vale, un también negro. Pero poco, eh. No te pases. No, pues ya unto yo porque... Pero poco. Ahí. Ya. Ya, ahora sí. Sopla eso. Oye, ya. Será como yo diga, ¿no? Mira esto, por favor. Mira qué va a poner. Sí, no he cogido nada. Luego me haces tu ángel. Y ya está. Y ahí tú decides. Y me voy a hacer de cara. Como Crusty de clown. Yo estoy de clown. Ahí está la cuenca, ¿no? Y media cara, también. No, Nerea, estoy en el ojo, que aquí estoy en la ceja. Vale, el otro. Ah, perdón. Ah, toma. Ahí, al final. ¿Sabes que ahora tienes todos los dedos negros? Como me los apoyas en la cara. Pues es que no has hecho bien tu trabajo. Uy. No te rías. No te rías. Oye, así no se puede trabajar. Esto no es serio. Vale, ahora necesito... Espero que os ríais porque vamos, esto no tiene precio. Necesito un bice blanco de elf que es plano y como biselado. Tiene el bico blanco. ¿Qué es biselado? Así. ¿Para qué? Vale, y para iluminarte el arco de la fe. Y de aquí no te ríais como vainilla mate. Creo que es la segunda. Sí, Foxy. Vale. ¿Foxy? ¿Cómo se anunció? Foxy era un zorro, ¿no? Pero, ¿cómo se anunció? No sé qué de genio. Así. Oye, por favor, ¿eh? Luego me la ha hecho a mí, por favor, me veo. El arco de la fe. Yo no sé pintar. ¿Y qué? Hombre, ¿tú te pintas? Sí, pero... Sí, con maquillaje. ¿Pintas y pinta? Sí, pero... Perdón. Tú estás pintando. Un cuadro. Oye, no me gusta esto, ¿eh? Eso, que tú tienes más experiencia. Es que, pero luego también, que es muy divertido. No bañes las brochas. Oye, nena, que espero que la hagas para quitarte color negro, si me pasaba. Con mi cámara no sé qué día quedas. Vale. Vale, necesito el E35 de Sigma. Es negro. ¿El que te da antes? Ah, 35. No, 35. ¿Qué quieres? Ah. Es que se... Esfumir. Cuidado. Esfumir. Ahora sí, cuidado. Cuidado. Me vas a invitar a muchas patatas en el poste. Joder. Sí, pues con la que me sientan. Vale, necesito... A ver, espera, espera. Quiero un primer... Luego me ir de fiesta, sí. Quiero un primer plano, así. En vez de sentarnos fotos en la concha, ¿verdad el maquillaje en la playa? No te voy a decir lo que pareces, pero... ¿Un poco furia? No, no, no. Parece que acabas de terminar de un acto sexual, después de ser frenado. Más. Vale. Oye, que me va a invitarse, por favor. Un bicho, espera. Ya. ¿Qué quieres? El delineador de Sephora. Es negro con el tapón marrón. ¿Delineador? No, no, no. Sí, sí, hombre, sí. Aquí, lo tengo yo, toma. Másaja sin ojo. Es así, el maquillaje. Sí, pero mis ojos... He utilizado el de Sephora, que es marrón. No sé qué número es, 51. A ver, espera. Veinticinco, ¿eh? A ver. Veinticinco, ocho. D. Vale, pues vamos a utilizar este marrón, porque en negro lo tengo más seco que lo he mojado. Bueno, aquí viene lo bueno. ¿Qué me salen pelos por ahí? ¡Socorro! 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 ¡Ay, mierda! ¿Qué? Me he manchado, ¿no? ¿Dónde? Sí. Sí. Ahora tienes toda la mano marrón. Es que teníamos que detener un trapillo o algo. Yo decía cuando me salga la punta. ¡Ah, tengo miedo! Y yo... ¡Joder! ¿Qué impulso tienes? ¡No te veo! ¡Hija! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡A ver! Esa es la autopista. ¡Madre mía! Me acabas de coger la pestaña de mi nuevo. ¿No me ha quedado un papel? ¡Más pintado todo! Ya la sombra que has puesto antes no se ve. Hombre, en realidad no. Porque me has dejado esto. Si me lo echas a las pestañas. Estas altas de la pestaña no me veo, pero lo he notado así para arriba. ¿Puedo darme opinión? No, espera, cuando termines. Ahí. Cuando termines, cuando termines, igual no hay solución. Ya, no, en el otro... No, en el otro... No, no tengo que hacer bien. Vale. No he hecho rabo. Sí has hecho, sí. ¡No he hecho rabo! Lo he notado hasta la sien, mambo. Sí, y me dicen que sí. No he hecho rabo como yo quiero. Vale, vale. Ábrelo. Oye, ¿me vale para carnaval? ¡Eso es mi ceja! Lo que se ha hecho en febrero. ¿Cuándo es carnaval? ¿Febrero o marzo? ¿Cómo vas a hacer tu ceja de la pestaña de la especial de las pestañas? Aquí está mi ceja. Bueno, ya vale. Vale, vale. Ya, ya. Ya vale. Pero pinta. Es que no sé qué. No sé qué va a haber pinta, no te jodes. Pero no has notado humedito. Para principiantes. No has notado humedito. Sí, ya sí. Pues no, sí, ya sí. Pues no, sí, ya sí. Lo he notado yo, mi ojo, mi párpado, mi ceja, mi pelo. A por la ceja. Mi brazo. Necesito un lápiz marrón. ¿Este? Sí. Quiero ver un primer plano. Vale, dime cuál es el gupillón y cuál es lo que pinta. Espera, espera, espera. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el gupillón y cuál es lo que pinta? ¿Qué es gupillón? Esto es lo que tiene mi nave. Esto es lo que tiene. Quiero ver el plano. ¡Mira, Daneré, me lo he cargado! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mira, Nina! ¡Dame, dame! ¡Mátela! Pero... ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¿Me has tirado? Me aplasta. ¡Me he dado con tu rodilla! ¡Sí, has rotado! ¡Me he dado con tu rodilla la ceja! Ah, no hay más. Si sacas más, no hay más. No. Sí, mira, tiene ahí... Sí, un poquito. Tiro la punta. Si no, tengo otro nuevo en el NES, ¿eh? Da igual, me lo puedes hacer con el... ¡Mierda, Nina! ¡Pero deja de sacarla! Es que, ¿qué hago? Pero si ya me has pintado la ceja de marrón. ¿Sí, cuándo? Con la raya al ojo. No, en realidad. Ahí tienes. Ah, que... Sí, me ha pintado ya. A ver... Para cuando me quede sin pelo en las cejas, ya sé quién llamar. ¡Ya, ya! ¡Gada, sí! ¡Oye, Nerea! No estás estirando. Es una obra de arte. Luego me van a poner el Wengen. Sí. Es una urna. En el Louvre. Vendréis a verme, ¿no? En el Louvre estuvimos juntas. ¿Vendréis a verme? Sí, sí. ¿Vas a reírme un rato? Voy a medirte luego horas para desmaquillarme. Voy así conduciendo hasta la pirulva. ¡Madre mía! Si vamos así conduciendo... ¡No me veo, pero me lo puedo imaginar! ¿Qué pasa? A ver, Javi. ¿Qué quieres? Uno de Kiko que es negro, un bote que es negro y con el tapón plateado. ¿Esto qué es? Es como si fuera un gulós. Voy así por Bilbao. Hasta Bilbao, perdón. Sí, es este. No. Si nos vís en coche... Luego me va a quitar también. Nos van a detener. Nos van a parar. ¿Qué es? A fijar las cejas. Cuando me veas, verás tú. Está tan honesta, sí. Seguro que está bien. Sí, vamos, divina de la muerte. ¿No podrás salir así un día de fiesta? Vale, máscara de pestañas. Esto tengo mucho miedo, ¿eh? ¿Qué no? ¿Te voy a cerrar el ojo? Claro, sí. No, pero... ¿Cómo tú lo echas con el ojo abierto? Hombre, ya, pero yo a mí misma me veo. Yo unas llaves, me meto el estranjado al cerebro. Yo lo quería y se pasa mal. A veces me sale por aquí por las luces. No, 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 no. Eso es mi papo. Te lo dejo así, porque es que no tienes pestañas. El otro, ahí las de abajo. No, 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 ya están las de abajo. Vale, pues hunda. Hasta así con la lengua en las dientes. Ahí. Me has pintado la nariz de la nariz. Larea, que no me lo digas. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Que hundas para el otro ojo. Ya está hundado. ¿No has hundado? Sí. ¿No he oído? Sí. ¿Me lo juras? Sí, sí. ¿Por qué tú ya sabes? Sí. ¿Por todos vosotros? Oye, no, pues hundalo. Que lo ha hundado, lo ha hundado. Vale. Confío en ti de cámara. ¿Para coger la otra mano? Es mentira, no ha hundado. ¿Para coger la otra mano? La ha hundado, ha hundado, ha hundado. Sí, con la zurda, pasa eso te iba a hacer con la zurda. Sí, con la derecha no puedo. Esa que creo que está yendo mejor, ¿eh? Mejor que no. ¿Me has hundado porque esto no se ha mojado? ¿Que sí? No, hundalo. ¿Le has puesto la cara guapo? Vale, ahora sí. Tengo la nariz negra. O sea, bien lunar. ¿Sí, lunar? Mucho. ¿No has visto tú las películas porno esas que salen todas ahí desmaquilladas ahí? Oye, por favor, que no hay niños. No te van a contratar. Nunca más, con algo. Ay, madre mía. Bueno, ya. Los labios. Los labios. Tengo los ojos pegados. Dame pintalabios. Aquí no hay pintalabios. ¿No? Ah, sí. A ver, mira, mira la cámara. Oye, espérate, espérate. ¿Cómo pongo? Ahora viene lo mejor. Eh, así. Pero esconde los dientes que no quiero joder la barra, ¿eh? Vale. En plan las llaves del convento. ¿Las? ¿Qué juego este, no sabes? ¿Las? Las llaves del convento. ¿Qué dices? ¿Cómo es? Ya te lo enseñaré. ¿Qué es lo que se ve ahora? Queda una raya, una raya de batería. Venga. Tiene todo el labio arriba, ¿eh? ¿Pero dónde está? Ya. Hola. A ver, tíralos. Así. Vale, yo creo que ya. Ya está tu obra de arte. Yo creo que sí. Bueno, me has hecho un primer plano y esta es la obra de arte. Y esta es la obra de arte de esta amiga. Me ha dejado mejor o peor opinar por aquí. Mejor, seguro. Bueno, vendas fuera. Que no. Tananana. ¿Redobles? Y asústate. Me quiero ver. Ay, que me ha río. Ahora sí, mira lo que me has hecho. Oye, pues no me ha quedado tan mal. Perdona, pero el colorete y eso no me ha quedado tan mal, ¿eh? Este lo he montado yo y este lo he montado yo. A ver, no me ha quedado. O lo que mejor te ha quedado sin iluminador. Pero esa eyeliner te he hecho yo. Eso te lo has hecho cuando cerras los ojos. No, perdona, te he dicho, has tocado las cejas, no he hecho el rabo, no he hecho el rabo. Hostia, tía, qué malas. Y cuando lo has hecho el negro aquí, parecía que lo has hecho hasta las cejas por debajo. Bueno, y este es el bonito trabajo. Que nuestra querida ganas. Pero si yo juraría que te he puesto arras de las pestañas. Te he dicho, me lo has hecho por arriba. A ver, si me he hecho la croqueta y todo aquí. Dale, pues nada. Ahora me lo haces con a mí. Venga, que sí. No hay batería. Y pues lo cargamos. O con una alargada. Adiós. Adiós. No, que no he terminado. Ah, ¿no? No. Que en la cajita de información os dejo el link directo de todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter y mi dirección de email. Os dejo lo que llevo en los labios. Y en las uñas. Y en las mejillas. Os mandamos un beso muy grande. Gracias al cámara. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.